las cámaras de voces salvadoreñas se han trasladado a una comunidad aquí hombre puro salvadoreño hemos venido a inspeccionar cómo va este trabajo porque hoy voy a retomar alguna compañía por aquí en lo que mejor saben han estado en proceso y tradúzcanos por favor porque el almuerzo frío solo deja fuera ya amanece el nombre sin embargo pero hoy hubo digamos prueba ahí de comida salvadoreña o si hombre a las famosas cosas de doble tortilla para los sobrinos de maíz como se llama el maíz los morenos tienen las papuzas lleno de las capuzas si estas pupusas así no son comunes acá aquí te enseñan las pupusas de Loroco pero te dan una untadita y la echan así que lleve Loroco de verdad lleno de Loroco y este va con piquete o así nomás así tiene que llevar piquete natural piquete para el frío amargo lo sientes a uno a muchos le gusta así sin alacrán como esto nos estamos echando en zumo cuántas pulgadas tiene esta? como 36 36 si es la que y este es el aceite para la es la buena suerte es el aceite para la buena suerte no está bien sin herramientas ya hay unas desarmadas ahí ya que ya se cansaron ya cansaron no por aquí vine a ver yo pues como ellos están haciendo aquí tienen maquinaria quería venir a ver pues porque esto no se hace cuando tú talar árboles y ya ya pero pueden ver aquí también están estas maquinitas aquí árboles secos le han dado porque los verdes dicen que no los han tocado todavía es como aquel que está allá al otro lado como esto un zanate está allá arriba zanate algo crecido en el palo que está al centro un pato tiene hoyo tiene nido ahí en el palo ahí está en la cama que está un pijullo es un pato que está cortado ahí ahí salió el palo este salió de allá y se sacudió si claro si ya esos creo que están en el listado también de tirar y después vamos a reconstruir la mansión allá después vamos a arreglar la casa del perro ahí jajaja el palo es grande no es palo que se porta mal esa casa ah es la zona de en la zona amanece es la opción plan B por si se porta mal aquí para allá y aquí este amigo representando a chalate no la unión chalateco a mi digámosle que sea chalate lo confundimos a veces como le digo que estábamos ahí en la universidad de Montgomery de Tramba me saludaron a mi saludaron a Toño y a Gerardo y cuando él llegaba estaba un señor ahí y le dice jaja no hombre ya y le queda bien y le dice bien igual a todos los a los españoles y a los de inglés y en varios lugares el otro día llegamos a otro desde que entramos bueno el señor me saludó y todo ella se va a hablar también entonces jefe que es lo que vamos a hacer aquí le dijera le digo al señor yo le digo yo le digo a eso me está sonando como discriminación ya no pero a nosotros ya no yo el gringo también si está bien bueno entonces ahorita los hombres acaban de comer para retomar fuerza darle otra jornada como unos 15 minutos más creo que van a trabajar pues vamos a ir a dormir jajaja no hay dos años mamá todavía unos 15 minutos para las ocho jajaja a las ocho a las ocho que? como le vi una lata ahí creen que hay otra cosa al lado jajaja bueno tenemos a las ocho por los vecinos para no despertarlo desde allí hasta que el sol hasta que el cuerpo cuando hay sol hasta que se oculta el sol a veces hasta que el cuerpo vaya pero me estoy dando cuenta que oscurece acá bastante tarde tarde a las ocho y media a veces llega ahí cada día todavía si es que como a las 5 pm y a esta época se aprovechó que ya está oscuro que ya está oscuro ah pues si desde el normal y un saludo ahí a todos a todos los fans ahí hombre me dijeron ahí que bueno que este los habían conocido ustedes finalmente bueno con estos muchachos nos criamos allá ellos decidimos a trabajar en aquellas colinas aquellos bordos ahí donde allí Álvaro y Wilberto aquí al cerro si al cerro y los sobrinos acá aquí con el joven nos acabamos de conocer y aquí con este Carlos también pero de aquí estamos en familia yo que sentía que hace como una semana que nos habíamos visto de nuevo estar aquí pero ya tiene un año y medio no es cuánto algo un año un año y medio de andar pisando tierras norteamericanas sigamos ahí pues el poste el poste oye ese ya también el salvadoreño 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 americano que es esto como se llama ese? jalapeño 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 ya leí la ronda completa que circule no pero si vienen de allá porque ya lo que dijera jalapeño son de allá si no dijera jalapeño de acuerdo con ese sabor de hecho hay cerca de la farmacia de hecho hay una no sé quién le di la bolsa que traía un torsitrix supuestamente que era para compartir pero pero se arruinó se arruinó no vamos a mencionar marcas no hay esposa no necesitamos que nos contacten de parte de la compañía ahí se van a ir a cobrar lejalanpeño no no ya hay que ir como en papel así como que no se siente como que hay fatal pues si pasó algo ahí con la encrucijada de que? se perdió se arruinó hoy el que vi que era supuestamente para en familia si hombre yo lo puse ahí en la mesa y Bruno como se llama el perro? Rango lo apió Rango lo apió y lo veía allá que estaba comiendo y no le tomé una foto porque estaba cagado y abierto estaba bachándole ahí tenía una tortillita en la boca así del lado calmado yo iba a decir que ese perro rompió el churrito que traía que era familiar lejos 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 lo puse en la mesa resulta que cuando yo volví a regresar a la mesa yo no estaba otra vez lejos 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 El niño lo agarró y cuando ya pide el malito es el perrito. Como el niño que dijo ¿y la tarea le dieron a la escuela? El perro me comió la página donde la había hecho. Si la gente tuvo una pequeña vez para bajar con el Waldo. Cuando íbamos a trabajar de noche. Había llegado como las 7 de la noche al building. Y andaba el otro muchacho que estaba trabajando nosotros. Y estaba una de esas que mueve el papel. Y como siempre por andar jugando agarra la hoja de papel y liase. Como a engañarla completamente. Solo la hay y le agarra molido. Y no habíamos empezado a trabajar. Y él dejó toda la orden de trabajo. Caminamos el trabajo. Y dice ¿ya los vamos verdad? Dijo ¿ya terminamos? Y Liase pensó que era basurero. Y era una moledora de esas. Y a nosotros como que ya le iba a echar ya. Pásalo cazó la máquina. Cuando él hizo así. Pásalo. La máquina. Y lo quedamos viendo nosotros uno al otro. Y como vamos a trabajar si el unico papel que teníamos. Y aquel se quedó. Se cambió de color. Si hombre. Y así y así. Masticando los últimos papelitos. La destapamos y nos miramos. Pero bueno. Si una gelaya. No hombre. Lo había hecho un pedacito. Pero. Como lo jaló. Así. La mitad lo logró jalar. La mitad se vino así. Y una parte así. Lo único bueno que hizo. Que él le había tomado fotos. Antes. Ah ya. No hombre. La foto con la foto. No. Quebrado. Que estaba llevando él. Y ahí. Mandámelo. O sea que la moledora estaba más peligrosa. Que el mentado. Rango. Se viene el agua. Oh si. Se vino la lluvia. Se está empezando. Bueno. Se cancela el día de trabajo. Pero no hay agua. No. Yo como hablo de reportero anda. Ya me puedo ir ya. Porque ahí está el reportaje. No hay agua. Ahora sí le puedo decir como le decía mi mamá. No más antes. Vamos a ponerse. Ojalá que llueva arriba. Ojalá que llueva para que los vayamos. Bueno. Yo como el reportaje ya lo terminé. Era mi trabajo. Me empezó a llover. Voy a ir yendo ya. Ya. Gracias por venir. Lo que quiero llevarme es un pijullo de esos tiernos. Para hacer la crianza ya. Porque es tan grandote. Uno de los pajarones es un grande. Como dijo un amigo de Santana. Sí. Él los quiere. Es un cuervo. 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 Es un cuervo. Yo esos pájaros los odio. Y eso. Mira yo soy enemigo de esos pájaros. Dice que cuando me había venido. Una vez que ya había venido. El cuervo. El salvador. Lo llevaron a trabajar en. A esto mismo. Hacer jardinería. Y cosas así. Y resulta que. Dice que puso su bolsita a trabajar en un palito ahí. Y se fueron a trabajar. Y a cortar abajo. Como así. No hombre man. Dice que. Cuando llega la hora de noche. Ay ay ay. Va a almorzar. Dice. Y se viene. Y viene allá el pájaro. Que estaba en este cielo. Limpiándose allá. En unas matas. Igual que Ran. Le dio. La bolsa allá. Dice el pájaro. Le sacó la comida. Porque unas cositas. Por ahí. Llevaba unas burilletas. Por ahí. En la bolsita. Dice que. Está desgraciado. Dice. Lo miraba. El cojo de un palo. Miren. Yo odio. Los pájaros. Es peor que tener el rango. Los pájaros. Letales. Los pájaros. Dejaremos de negocio. Yo lo que quiero hacer es una invitación. Aquí. Al centro turístico. Ah. Que. Ciguatehuacano. Como se llama. El Chapuzón. Más ahorita. Que ahí. Está caliente el clima. Ahorita. Ahora. Por este día. Son gratis las entradas. Gratis. Bien. El 2x1. Gratis. Es que. La razón por la cual. Vamos a estar descubriendo aquí también. Vieras que. Estos árboles estaban. Este estaba bien. Peligroso. Tirado por la piscina. Y como que no le gustaba mucho. Centro turístico. Sí. Aquí va a ser remodelado. Esto de acá. Estaban seco. Sí. Las tabucos niños. Sí. Peligroso. Este estaba bien alto. Este de acá. Estuvo bien. Este tobogán lo construiremos ahora. Ajá. Y también tenemos parte del zoológico, allá están los tecolotes, allá están allá. Y esas son amapuelas, esa moradita. No sé cómo se llama es amapuola. Puede ser que le saquen el extracto ahí. No, esas no son. Yo no reconozco la... ¿Qué se parece? Se parece. Afilamos ahí. Bueno, pues. Sí, cambio ahí fuera. Bueno, quedando con medio suéter porque está un poquito helado. Y aquí haciendo reportaje para ustedes, de estos jóvenes. Vine a verlos trabajar aquí, como ellos manejan esta situación. Yo tengo trabajo en El Salvador, así que ahorita nada más vacacionando, pero es bueno verlos aquí, todos. Toda la familia, a ver cómo hace su oficio. Un saludo para ustedes. Ando en Maryland. A rato nos vamos a ver ahí con los fans que quieren verme. Llámenme. 7570-7948. Más bien WhatsApp, porque aquí no me funciona la... Telefondo para llamadas. Números salvadoreños. Chao, chao. Gracias.